Ministro del Interior, Rogerio Frigerio, molestia por esta discriminación que sufren los vecinos de la capital puntana. Enrique Ponce, buen día. ¿Cómo le va, Intendente? Gracias por atenderme. Buen día, Mario. Buen día a toda tu audiencia. Bueno, algún concepto sobre esto que está ocurriendo nuevamente, de que dejan a la ciudad de San Luis fuera de estas posibilidades de obtener recursos presupuestarios. En mi opinión es la práctica habitual, feudal, de los hermanos Rodríguez Sá, que con su autoritarismo típico y tratando por todos los medios posibles de perpetuarse en el poder indefinidamente, llevan acciones totalmente fuera de lugar, haciendo todo lo que tienen a su alcance, de la manera totalmente comprometida con los valores éticos y que hacen a la buena política, para ir en contra de aquellos que piensan distinto en términos políticos a su régimen. Aquellos que no se... son parte de ese sistema político de los hermanos Rodríguez Sá, que tienen estas prácticas feudales, y no les importa nada el bienestar común, porque en definitiva Adolfo Rodríguez Sá está en campaña electoral y pone condiciones que después son aceptadas para que algunos municipios que a él le interesa que tengan fondos nacionales y provinciales puedan acceder a los mismos, pero dejando de manera absolutamente excluida, deliberadamente, a la ciudad de San Luis. Yo me pregunto qué culpa tiene el vecino de la ciudad de San Luis de que Adolfo Rodríguez Sá y Alberto Rodríguez Sá estén enojados conmigo, porque soy un opositor que me mantengo firme en mis principios políticos y no me arrodillo ante ellos. El que pierde es el vecino que tiene que ir todos los días a trabajar, a estudiar, los jubilados que tienen que subirse a un colectivo de Transpuntano con un boleto gratuito, que puede llegar a ocasionar que la falta de fondos, ya sea nacional o provincial, a partir de no disponer ya más a partir del año que viene del subsidio al transporte, tengan que estar soportando en sus bolsillos un incremento que llegue un boleto a 30 pesos. Así que no me asombra esa actitud de Adolfo Rodríguez Sá. No piensa en la gente, piensa en su interés personal y como candidato va y pone condiciones que después le son aceptadas en detrimento de los vecinos de la ciudad de San Luis. Las gestiones suyas ante el Gobierno Nacional la semana pasada, en esa reunión que con otros intendentes mantuvo con el Ministro del Interior, estuvo basada, según se nos indicó, precisamente en la gestión de recursos destinados al transporte. Usted además anticipó que iba a pedir para esta semana una audiencia con el Ministro Dietrich. Quiero saber si efectivamente usted entiende que del Gobierno Nacional podría venir, no obstante no haber firmado la provincia, el pacto fiscal, algún tipo de asistencia económica que permita tener una perspectiva de un boleto más accesible en el transporte de San Luis para el año próximo. Bueno, la reunión con Frigerio fue muy positiva en esos términos. Yo me encargué de dar toda la información necesaria de lo que significa la SAPENA de Transjuntano, que es una empresa de los vecinos, porque no es una empresa particular, sino que responde al Estado municipal y cumple una función social, donde tenemos todos los días 110.000 vecinos que usan el transporte público, que de no disponer de ese subsidio del transporte, no quedaría otra alternativa, que sea a través del incremento de la tarifa del boleto, llevarlo a un valor carísimo de 30 pesos. Hubo una comprensión de esa situación. Me informó el ministro Frigerio respecto de la cantidad de recursos adicionales y superiores a todas las épocas que ha recibido la provincia en concepto de coparticipación y me manifestó que entiende nuestro punto de vista, que lo van a estudiar, y le pareció correcto que además de reunirme con él, pida la reunión con el ministro Dietrich, con quien con seguridad estaré reuniéndome en el transcurso, si no es esta semana, la semana que viene. Así que yo voy a hacer todo lo que se me alcance a los efectos de promover las acciones administrativas o legales que correspondan para hacer lo que tenga que hacer para que realmente esa situación de injusticia y discriminación por parte de la provincia de San Luis no se tomen represalias electorales para tratar de perjudicarme a mí en mi imagen política o en mis aspiraciones políticas, poniendo como rena al vecino de la ciudad de San Luis, castigándolos y sentándose sobre fondos públicos que le corresponden a la ciudad de manera incorrecta. Así que en ese sentido, independientemente de esa gestión que yo estoy haciendo y también con la provincia de San Luis, porque también hemos hecho notas no solo al gobernador Alberto Rodríguez, sino también a los diputados que también de manera bochornosa ayer votaron en contra de la ciudad de San Luis y a favor de algunos supuestos municipios discriminados, de manera tal que lo primero que quiero hacer es transmitirle tranquilidad a todos los vecinos de la ciudad de San Luis, porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, ya estamos haciendo lo que tengamos que hacer a los efectos de que no lleguemos a esa situación. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, dígame, imagínese que dadas las instancias de las gestiones que estoy haciendo, hasta que yo no tenga comprometidos los resultados, no los puedo anunciar, porque si no perdería todo tipo de seriedad. Lo que yo le puedo garantizar es que vamos a tratar de resolverlo de una manera u otra, y todo absolutamente a derecho. Yo estoy haciendo todas las gestiones necesarias, no solo administrativas, sino también previstas medidas judiciales de urgencia, que nos ampara el derecho y todos los elementos a favor de nuestra prescripción. Y a su vez, la reunión que he mantenido, como le dije recién con Frigerio, la que voy a mantener con el Ministro de Transporte de la Nación, y además viendo esta apertura que han tenido respecto de ver caso por caso ir solucionando los problemas que genera esta transferencia de responsabilidades a las provincias para que después se coparticipen en los municipios, que están teniendo eco en otras ciudades, también tengamos esa posibilidad acá. Pero yo no puedo en este momento adelantar un resultado, porque yo estoy en pleno proceso de ocuparme, de hacer todas las acciones que sean pertinentes desde el punto de vista administrativo y jurisdiccional, si llega el caso. Otro aspecto, disculpe que lo cambie, pero otro aspecto que yo quisiera conocer es, ante la falta de información desde el Estado provincial, acerca de los planes de vivienda que va a ejecutar, quería saber si usted tiene conocimiento de que haya viviendas de este plan último anunciado por el gobierno que vayan a construirse aquí en la ciudad, porque en la punta ya se sabe que no va a ser. A ver, yo creo que en este último periodo de Alberto Rodríguez Sá, que digamos es complementario a los 36 años de gobierno del mismo signo político de los hermanos Rodríguez Sá, se han caracterizado por su poco apego a la institucionalidad y a la transparencia. Creo que este es el peor momento del gobierno de los Rodríguez Sá. Es el más oscuro de todos. Es aquel a través del cual toda la información que necesitamos tener los ciudadanos, de hacia dónde van los fondos públicos, obedecen al mayor de los secretos y los manejos absolutamente reañidos con toda práctica de acceso público y libre a la información. En un nivel de complicidad absoluta con hermetismo tal, y ninguno de nosotros puede tener acceso a la más mínima información de qué están haciendo con los fondos, ni con las acciones, ni con las viviendas, ya que me lo menciona. Tenemos lista ya una multa contra el gobierno de la provincia de San Luis por la cantidad de barrios que hicieron de manera ilegal. Nosotros estamos haciendo cloacas después de 40 años o después de 12 años o después de 6 años donde el gobierno provincial hizo vivienda de manera ilegal que ni siquiera les hizo cloacas en el medio del campo. Y después nosotros tenemos que ir con camiones atmosféricos, evacuarles los pozos ciegos de 60 centímetros que se le hicieron a esas viviendas y a su vez hacerles el tendido de red de agua y cloacas que deberían haberlo tenido cuando debieron haber gestionado la factibilidad en el municipio capitalino. Sin embargo, de manera clandestina construyeron esos barrios tales como en solidaridad. Y eso hace además que no solo nosotros prestemos el servicio que corresponde en tanto de recolección, transporte público de colectivos, limpieza, higiene, hasta estamos pavimentándoles las calles sin que les podamos hacer llegar la boleta del pago de las tasas del servicio porque no están dados de alta y nunca se tramitó en el municipio su habilitación correspondiente. Es la historia de la época de su padre. Es la historia de la época de su padre. Salvo el carrito con Alberto Rodríguez Sá diciéndole insultos, que no los voy a reproducir en esta hora de la mañana, que no corresponde que los diga, y tratando de voltearlo con un golpe de Estado, salvo eso, a nuestra gestión, nos han hecho y nos siguen haciendo exactamente lo mismo, más allá de aquel periodo, que fue al principio del segundo gobierno, donde quizás de manera ingenua o con alguna reticencia, pensando que podría pasar lo que después pasó, podrían estar engañándonos respecto de lo que era aquello que manifestaba en su voluntad de amigarse con la ciudad de San Luis y recuperar o reparar de alguna manera aquellas injustas discriminaciones en los fondos que a la ciudad le correspondían y que ellos reconocían que habían impedido el ingreso a las arcas municipales de lo que significó esa deuda, que hasta el día de hoy la estamos reclamando. ¿Usted ve algún tipo de correlato con esas actitudes y el funcionamiento del bloque rodríguez Sáísta en el Consejo? Mire, debo ser uno de los pocos, no sé si el único, que no cree en la pelea de los hermanos rodríguez Sáísta. Cada uno tiene derecho a opinar como es. Para mí es todo un circo y un manejo hipócrita y maquiavélico de los hermanos que hacen que se pelean para que después todos nosotros, incluso los dirigentes políticos nacionales y medio nacionales, estemos hablando del video de Alberto Rodríguez Sáísta, que está enojado con su hermano y trata de traidores a los cuatro diputados nacionales que Adolfo, con acuerdo con la Nación, logró que les dieran quórum para aprobar el presupuesto nacional. Entonces las bases o la militancia o los legisladores del sector, tanto Adolfista como Albertista, se tratan de enemigos, se creen la pelea, pero en definitiva yo tengo la certeza interior y el pensamiento de que en el fondo los dos hermanos se ríen de todos nosotros y toman a la gente por estúpidos. Y eso es lo que yo quiero también tener la oportunidad para decirlo. Que reflexionemos y veamos realmente cómo son las cosas. Y que logremos darnos cuenta que estos manejos de hace 40 años de autoritarismo quizás sean los últimos manotazos de ahogados que están haciendo en la desesperación porque vaticinan un fin de su ciclo político. Gracias por entenderme, Enrique Ponce. Bueno, gracias a usted y que tenga muy buen día. Buen día. El doctor Enrique Ponce, que es intendente municipal de la ciudad de San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad a propósito de la meta, a propósito de la meta.